Be careful, be careful. Bócalo. Be careful, Robert. Oh, oh, watch out, watch out. Oh! Ya se puede hacer eso? Sí. Cuidado con los huevos. Dile, dile en inglés. Está hablando en español. Do you understand little Spanish? No. ¿Tiene que decirse en inglés? Jenny en inglés. You got to jump over the eggs, you got to jump over the eggs without touching them. You got to step in the middle. You got to jump in the middle. You got to jump on. Oh! No, 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 no. Suscríbete a nuestro canal. ¡Vamos! ¡Pastores! ¡Cuidado con los sacones, Vane! ¡No! ¡Jump! ¡Jump! ¡Bringando! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿qué tal ese pañal? ¿Qué tal ese rato? Los pañales están muy baratos. ¿Qué tal vez haciendo? A ver, ese pañal, ese pañal. Vamos a ver esos pañales. ¿Cómo están quedando? El pañal tiene que salir de un desecho. ¿Eh? Se le está cayendo a pie. ¡Jayme, vamos a creerlo! ¡Jayme, vamos a cross your legs. ¡Jayme, vamos a cross your legs! ¡Jayme, vamos a cross your legs! ¡Jayme! You're not going to catch anything. ¡Oh, Janie. Oh, Janie! ¡I know Janie! ¡Pere ese pañal. ¡Va como va! ¡Jayme, the other way! ¡Gracias! ¡Gracias, Jayme, ¡ to pie! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora, también con aplausos, vamos a ver cuál es el mejor pañal. ¡A caminar! ¡A caminar! ¡Y se lo tienen que caminar! ¡Gracias! 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 Un aplauso, aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya se hizo! ¡Ya se hizo ese bebé! ¡Ahora sigue! ¡Ahora sigue! ¡Ahora sigue! ¡Aplausos! 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 ¡Sigue! ¡Para caminar! ¡Come on Charlie! ¡Come on Charlie! ¡FMラ! –Me impressed. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así tuorts! ¡Aplausos! 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 Dijimos pañal, no tarda de ir, ¿ok? Y cargaderas. Dijimos pañal, no tarda de ir, ¿ok? Dijimos pañal, no tarda de ir, ¿ok? Dijimos pañal, no tarda de ir, ¿ok? Dijimos pañal, ¿ok? Ok, so you guys are going to do a raise. Right there. Wait, wait, wait. Ok, everybody is going to go, and you guys are going to go to where William is, and then come back, without losing your diaper. Alright, ready, set, go. Go, go. Let's go. Vamos, come. Go. 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 Ok, ready, set, go! Un aplauso! What is that? What is that? What is that? What is that? Why are you saying that? Gracias. No, no. Eso, trague ligero, para que se coma la composta. No, no. ¿Todo qué? Gracias. Bueno, Henry, el juego se trata de que termine el primero. Entonces, uno, dos, tres. No, pero no se ve, no se ve, al revés. Anaíf, es por atrás. Anaíf, por atrás. Vamos a ver que va a terminar primero. Open your mouth. Así le hace comer a Gabi, ¿verdad? Es momento rápido, Gabi. Por eso está acá. De nuevo. ¿Otra vez? A ver. Ana, ¿y otra vez que no sirve? Sí, sí, sí. Se avanece que la guía tiene mucha práctica. No. Oigan, pensando. Atención, por favor. Ok, un pequeño mensajito. Hola, mamá. Estoy muy cómoda en tu vientre y solo puedo darte pataditas de amor. Estoy muy feliz porque papá Dios los ha escogido para ser mis padres. Pido, papito Dios, por todas las personas que hoy nos acompañan y que oran por mí. Papitos, Diosito los bendecirá por dejarme vivir. Gracias, los quiero mucho. El bebé. Una notita de gracias. Siento mucho no poder estar con ustedes. Dios está pintando mis cachetitos, así como mis ojitos para que mis papás estén orgullosos de mí. Les mando un mensajito para decirles que Dios me mandará muy pronto y usaré los regalitos que me han traído. Y les doy gracias por la bienvenida que me han dado y el aprecio que les tienen a mis papitos. Cuando escuchen la noticia de que he llegado, denle un poco de tiempo en mamita para que se recupere y me ponga bonito con todos los regalitos que me han traído. Luego espero para que conozcan y vean la obra que Dios hizo en mí. Daniel Rivera. ¡Gracias! ¡Hola, Dios! ¡Hola, Dios! ¡Hola, Dios! Ya vieron. Así que no vaya las dos semanas porque quieren llegar, por favor. Que hayan suficiente tiempo, no vayan estar de recitada, por favor. ¡Así me lo traen aquí! ¡Así me lo traen aquí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a pedir que estén en sus manos Vamos a bendecir a esta pareja, a esta familia Que estamos a punto de recibir un nuevo regalito del cielo Amén Padre celestial, en esta tarde te damos gracias Señor Por este tiempo de coinonía Este tiempo donde podemos compartirlo todo Señor Así como compartimos aflicciones, penas También podemos disfrutar juntos este acontecimiento glorioso Sabemos Señor que ya Daniel está casi por terminar su tiempo de gestación Bendecimos a la vida de su madre Señor Que tú le des las fuerzas Señor La capacidad de seguir resistiendo hasta el final Con tu energía Señor, con tu fortaleza Padre Gracias por William, también dale fuerzas para su trabajo Dale sabiduría Señor, como cabeza de esta familia Que sigan así Señor, firmes en tu camino, creciendo Como dice tu palabra Señor, con tu favor y tu gracia Señor Bendecimos a esta familia Señor Y desde ya Señor, sabemos que ese bebé Señor Pronto lo tendremos con nosotros, sano Señor Y con un propósito grande de parte tuyo Padre Gracias por este evento, gracias por cada persona Que acudió Señor a festejar junto con ellos Porque esto es algo glorioso, es una vida Señor Ese angelito, ese regalo del cielo que pronto tendremos con nosotros Padre Gracias te damos Señor y les bendecimos en tu nombre En el nombre de Cristo Jesús, amén Amén Unas palabras de gracias Bueno, también les damos las gracias a todos los que han estado aquí Por todo lo que han hecho Por los adornos, por la decoración Yo sé que han estado trabajando desde la semana o desde antes Haciendo todos los detalles y todas las cosas Gracias por todo lo que han aportado Los queremos mucho y les agradecemos Gracias 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 ¿Pueden dar otra segunda pasada por la mesa? La comida La comida Dele